Decidimos de hacer algo porque, bueno, el tema un poco que hay que darle movimiento, actividad. Veíamos que otros locales empiezan a trabajar. Digo, bueno, vamos a ver cuál es el protocolo que hay que hacer para volver a alquilar el salón. Así que fuimos, nos dieron todo el movimiento que hay que hacer. Y bueno, la gente que viene a alquilarlo se le comunica cómo hay que hacer. La mitad de la gente, hoy ponele que el salón tenga una capacidad para 500 personas. Bueno, tiene que haber 250. Tiene que haber seguridad. Que el de seguridad, cuando la gente se mueva de la mesa, esté atento a decirle, bueno, mirá, tenés que ponerte el barbijo. Si vas al baño, si vas afuera. Y a las 3, tiene un horario. A las 3 de la mañana se porta. Por ahí, al no tener una seguridad, bueno, siempre se hace un poco elástico. Bueno, esto es estricto. A las 3 de la mañana se porta. Y bueno, todos esos pasos, un tablón, yo te cuento cómo es, más o menos. En un tablón es para 20 personas, va a haber 10 nomás, la mitad, ¿viste? Y bueno, todos esos protocolos como para poder empezar a hacer algo, ¿viste? Porque bueno, el club también tiene sus gastos, sus movimientos y hasta ahora vinimos cuerpeándolo, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque está bien, nos agarró sin gastos. La mutual nos ayuda mucho, pero lo mismo, hay dos empleados, hay que pagarles, hay que cortar el césped, siempre se rompe algo. Y este año es un poco especial para el Club Esportivo San Jorge, que el 22 de abril cumple 75 años. Y estábamos viendo, mirá, no terminamos de cerrar con un humorista de la zona para hacer un espectáculo, estamos viendo cómo lo podemos armar. Y estábamos ahí tratando de cerrar con este humorista para hacer algún espectáculo, algo para los socios y para, bueno, para la gente allá en Mortero, para empezar a movernos un poquitito. Pero, ¿viste? Yo he visto un programa de los bailes de bomberos en San Francisco, así que bueno, estarán habilitando despacito, no sé si venderán entradas hasta cierta cantidad de gente, desconozco un poquito cómo lo van a estar, ¿no? Pero estamos nosotros averiguando para hacer ese, no cena, ¿eh? Va a ser un reencuentro. No va a haber baile tampoco, va a haber algo de música, pero sin baile y va a haber un humorista. Estamos viendo con el popo, ya vemos. Estamos viendo para cerrar un espectáculo con el popo, no va a ser baile, va a haber algo de música, va a actuar él, va a ser, tratamos de que haya, que haga dos entradas, una once, once y media, y la otra dos y media, una menos algo. ¿Viste? Bueno, estamos cerrando, estamos viendo lo que nos cobra y ver cómo se lo pagamos y esas cosas, pero estamos buscando fechas, ya tenemos una fecha tentativa. Así que estamos viendo a ver cómo lo podemos armar para, en cierta forma, festejar un poquito los 75 años.